El 80% de los chilenos considera que el libre comercio es beneficioso para el país sudamericano, según el estudio Asuntos Mundiales, Amenazas Globales, difundido el viernes por la consultoría internacional Ipsos. El estudio de Ipsos, realizado entre septiembre y octubre de este año, incluye la opinión de más de 22.000 ciudadanos de 28 países, entre ellos Chile. La firma de consultoría señaló que el 80% de los cerca de 500 chilenos encuestados estuvo de acuerdo a la hora de considerar el libre comercio como algo beneficioso para el país. Chile resultó en ese sentido el tercer mercado latinoamericano con el porcentaje más alto detrás de Perú, 86%, y México, 84%, según el informe que consultó a habitantes de zonas urbanas. En cuanto a la gestión económica de la nación austral, el 81% opinó que hay que concentrarse más en los asuntos internos y menos en las problemáticas mundiales. El 76% congenió con la idea de trabajar con otros países en la consecución de objetivos mundiales, incluso si el país no siempre consigue exactamente lo que quiere. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.